¡Hola! Por fin ha llegado el momento, recogida de dorsales. Mirad, aquí lo tenemos, quedan dos días para el Ironman de Lanzador. Bueno, no, un día y medio, bueno, no, un día, bueno, no sé cómo decirlo, es jueves por la tarde, mañana viernes. El sábado ya nos ponemos al lío con el tema, muchos nervios, mucha emoción. Voy a recoger la pulsera de al atleta, los dorsales, la bolsa, todo. Y luego tengo una sorpresa porque he quedado con Saleta Castro para pedirle unos consejos de cómo lo tengo que hacer, qué es lo que me aconseja para no ponerme nerviosa, no sé, que me explique cositas. Pues ya está, ya lo tengo, tengo mi pulsera, ya tengo mi maletón que es más grande que yo. Borja ya tiene tu pulsera de prensa. Borja, ¿qué? ¿Vas a ir con la moto allí a darlo todo, no? Ya está, ya no voy a cansar demasiado. No te separes de nosotros, necesitemos que lo grabes todo porque aquí puede pasar cualquier cosa. Mira qué preparado que viene, él allí con su cámara y las que lleva en la mochila. Valentía está sacando también su pulsera, el dorsal, viene para aquí. Vamos a la expo a ver si encontramos a Saleta. Mira qué ambientazo. Aquí hay de todo si a última hora te hace falta algo. Mira, está todo. Selfish. Está Pepe también, mirad, mirad, mirad. Está vendiendo los neoprenos. Tienes aquí tu gorro. Mi gorro, no. Ah, sí, es un gorro. Pensaba que había manguitos también por si te ahogabas, que podías poner un flotador manguitos, pero me han dicho que esto no está permitido. Qué lástima. Encontré a Saletín. Salita, Casto. Te encontré yo a ti. Yo creo que es ella que me ha encontrado a mí porque ella ya es la reina de la isla. Se la conoce a palmo, a palmo. Yo ya me la empiezo a conocer un poquito, un poquito sí. Bueno, hemos hecho una cosa importante. ¿Qué tenemos aquí ya? La pulsera. Estamos registradas. Estamos registradas. Ya no escapamos. Tenemos el pulsera. ¡Mira, también ha venido Isa! También ha venido. Hombre, Isa, ¿qué tal? Grabando un vídeo que le voy a pedir unos consejos a Saleta que yo creo que me hacen falta. Como tanto, se hacen falta aquí un poco. Isa es la dueña de la santa. Es la que maneja... Ella sí que es la reina de la isla. Es la reina de la isla. Es la que lo maneja todo aquí. Si necesitáis algo, habláis con Isa y ella os lo soluciona. La verdad que sí, Isa. Por lo menos lo intenta. Al menos lo intenta. Gracias, dos veces. Hasta ahora. Pues nada. ¿Dónde estábamos? Bueno, consejos. Consejos. A ver, nos queda nada ya para el Ironman. Este sábado lo tenemos a la vuelta de la esquina. Yo vengo nerviosa, vengo cansada, poco entrenada. Siempre tengo esta sensación. Hace poquísimo que estoy en esto. Es mi segundo triatlón. Mi triatlón primero fue el 70. Un poco loca. Entonces me hacen falta todos los consejos del mundo. No te los voy a pedir todos. No te voy a robar tanto tiempo. Pero... ¿Alguna cosa clave que me puedas decir? A ver. Lo primero, paciencia. Y sobre todo aquí. Va a hacer bastante viento, calor y paciencia. Tienes 17 horas para acabar y tienes tiempo de sobra. O sea, te da de sobra. Y lo segundo, comer y beber. Comer y beber. La bici, olvídate de todo. De sufrimiento, de todo. Olvídate de todo. No estás compitiendo, estás paseando por la isla. Vale. Que es bien bonita. Claro. Y comer y beber. No esperes a la maratón. Eso es importante porque yo me acuerdo que el año pasado, uno de los errores que cometió Valentí, es que se sentía fuerte e incluso en el avituallamiento especial que hay donde te puedes dejar cosas, él dijo, ya se ha acabado el puerto, tiro, me siento fuerte y no voy a parar. Y luego en la maratón, justo a bajar de la bici, le vino una pájara que a mí me dio miedo porque digo, es que va a caer, el tío luego bebió caldo y tal y se recuperó. Pero a mí me quedó marcado esto de lo importante que es alimentarse. Una vez que te vacías y entras en la pájara, es muy difícil recuperarse o pasa tiempo hasta que te vuelvas a encontrar fuerte. Entonces, aunque no tengas hambre en bici y que digas, ahora me encuentro fuerte, tú bebe y come. Vale. Aunque sea un burdisquito de algo, un sorbito, come y bebe. Me he llevado geles, me he llegado mi comida que normalmente uso, que sé que también me darán, pero también he dicho, quiero ser precavida con esto. También me tengo que hidratar mucho porque soy una persona que normalmente me cuesta mucho de beber, entonces cuando, claro, cuando compito tengo que... Yo siempre pienso, aquí hay habituamientos casi cada 20 kilómetros, tienes que llegar al siguiente habituamiento sin bidón, o sea, sin agua. Tirarlo y cogerlo, tirarlo y cogerlo. Vale. Voy a usar eso. No te lo pases. No te lo pases porque luego lo pases muy mal. Vale, vale. Tengo suerte también que Anabel, que te alimenta, que es mi dietista, estos días, como me vio muy nerviosa, me dio muchos consejos, pero me ha mandado un mail recordándome también las cosas importantes de alimentación. No te olvides cada 45 minutos de comer, de no sé qué. Me ha hecho ahí, sabiendo lo que yo como y tal, una dieta. Voy a intentar cumplirlo Anabel, a ver si te hago caso y que sé qué es. Y luego, muy importante, en la maratón, cuando te dicen los voluntarios que si quieres crema, Sí. Sí, sí. Vale. Sí quiero crema. En los hombros, por lo menos. Yo siempre digo que no porque digo yo ya soy morena. No, no, no. Te quemas igual. Vale. Te quemas igual. Y se desgasta mucho, mucho. Vale. Y en la natación, dime algo, porque a mí me pone nerviosa eso de tanta gente. La natación... Este año son 2.200 personas. Sí, 400 personas más que los años anteriores. Los anteriores, que ya los años anteriores, al menos verlo, era impresionante la cantidad de gente. Yo soy pequeñita, como tú, y entonces da un poco de apuro porque dices, hostia, me van a matar. Y parece muy difícil encontrar cuál es tu sitio, ¿no? Porque si te pones muy al final, como que no avanzas, pero casi mejor que me ponga al final, ¿no? ¿Tú qué me hagas? Por el medio, tirando para un lado. Al lado derecho, si puede ser. Vale. Porque la primera boya está muy cerca. Sí. Y todo el mundo quiere llegar a la boya y cerrarse a la izquierda. Y nosotros, que somos pequeñitas, nos quedamos ahí paradas, llevamos golpes y se te rompe el ritmo y te agobias. Vale. Y no es necesario los primeros cinco minutos del Ironman y te agobiao. Entonces, tú por la derecha, como si haces, yo qué sé, 50 metros más. Da igual, tú por la derecha, que nadie te toque, ya tu ritmo. A mi ritmo. Con calma, que ya los de adelante ya irán cayendo y ya buscarás tu huequecito. Vale. Te voy a hacer caso, oye. Sí, sí, sí. Muy buenos consejos. Dime tú cómo estás. Bueno, estoy un poco nerviosa. Está nerviosa también, ¿eh? Que no es cosa, no es cosa mía, ¿eh? De novata. Los pros también se ponen nerviosos. Sí, sí. ¿Quién es? ¿Quién es? Mi hermana mayor. He conocido a las hermanas de Saleta, que tenía muchísimas ganas porque hemos hablado varias veces de ellas. Sí, también todo. Y hoy por fin las he conocido. Les he dado un abrazo. Les he puesto cara, bueno, cara real, porque había visto fotos y me ha hecho mucha ilusión. Oh, Saleta, no sé, qué, 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 qué. Así que ya está, cumplimos aquí, ya lo tenemos. Nos damos un abrazo. Sí, claro. Oh, qué ilusión. Bueno, Saleta, te deseo muchísima suerte y nos vemos en el meta. Bueno, tú tendrás que esperarme muchísimas horas en meta. Yo espero lo que haga falta. Oh, qué guapa que era. Muchas, muchas gracias. Bueno, chicos, os iremos contando todo cómo va Saleta, yo, Víctor Tassende, Valentí San Juan, todos los que estamos aquí también del club, que hay muchísima gente. Un beso a disfrutar, que son dos días y nos vemos en el próximo vídeo.